La mañana de este jueves, un vehículo fue abandonado al quedar volcado sobre el boulevard Antonio Cárdenas, hecho que movilizó a las autoridades y a los cuerpos de emergencia. Los hechos fueron cerca de las 6 de la mañana, cuando automovilistas hicieron el reporte del 911 informando que había un automóvil Chevrolet Aveo volcado a la altura de la colonia Lomas del Refugio. De inmediato, unidades de la Policía de Tránsito Municipal y paramédicos de la Cruz Roja se aproximaron hasta el sitio, pero solamente localizaron el vehículo que estaba abandonado. En el lugar, se indicó que posiblemente el conductor perdió el control de la unidad y se impactó contra el talud, el cual usó como rampa para volcar y quedar con los cuatro neumáticos hacia arriba. Los oficiales se encargaron de la toma de conocimiento y ordenaron el aventamiento de la unidad para trasladarla a un corralón hasta que acude algún propietario a realizar el reclamo y pagar las multas correspondientes.